Bueno, ¿cuántos gritos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ángela, Ángela, no sabías que estamos en pleno horario de ensayo. ¿Dónde estabas, Ángela? Me estaba preparando, me estaba preparando. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Ángela, la preparada. Por favor, Ángela, ¿podés dirigirte hacia el piano y deleitarnos con tu hermosa voz? ¡Pero encantada de la vida! Vení. Si vos pensás que te vas a quedar con algo de lo mío, estás muy equivocada. Una putita de cuarta. Infierno seductor, de labios carmesí, que buscan tu perfumado corazón. Te debes apurar, yo no puedo esperar. Si no eres tú, mi amor, otro serán. Envuelvo conmigo tu frágil voluntad. Mi voz ni nadie se resistirá. Buscando mi favor, de pie me aplaudirán. De flores llenarán mi camarín, queriéndome tentar. Pero he venido al mundo para no pertenecer a muchos, a ninguno y a todos a la vez. Y al que el momento inspire, a él se elegiré. Tal vez un poco de fuerte y deseoso de aprender. No te vas, niño, bueno, muy bien, yo te esperaré. Mi mujer tan soñado, por Dios, también por él. Tu voz que pliaga tantos me hace enloquecer. Los hombres de este mundo, en mí, no te vas, niño, bueno, muy bien, yo te esperaré. Tu voz que pliaga tantos me hace enloquecer. Los hombres de este mundo, deseándome tener. ¡Gracias! ¡Gracias!